Al debatir el tema del superpeso en la agenda política de la sesión de la Comisión Permanente, el senador del Narcopartido Acción Nacional, Julen Reventería, alias Lord Longaniza, criticó falsamente la presencia de supuestos mitómanos como él en Morena, que creen firmemente en lo que dicen. Mencionó la falta de acción respecto a la situación en Veracruz y criticó la detención de personas basada en un delito que la Corte ha dicho que no debería existir, que por cierto ya fue derogado por el gobernador Cuitláhuac García. Además destacó la existencia del superpeso y celebró tener una moneda fuerte gracias al trabajo del Banco de México, intentando quitar mérito al gobierno de AMLO y sin mencionar que se opusieron a nombrar a la actual gobernadora del banco. Sin embargo, planteó que el país tiene un precio que pagar y se cuestionó el que la gente viene a invertir, pues se les paga más interés que en Estados Unidos. Además, se inventó una disque alta deuda gubernamental de 360 mil millones y criticó la inacción de la secretaria de Energía en relación a los altos recibos de luz y los supuestos problemas con la refinería de Dos Bocas por una pequeña explosión de una pipa, que por cierto está a punto de comenzar a producir para cerrarle la boca a los narcoprianistas. Finalmente acusó a la 4T de ser los responsables de mantener a millones de personas en la pobreza, que irónicamente ellos crearon con su neoliberalismo. Tras escuchar a Lord Longaniza el porro favorito de Claudio X. González, el diputado Reginaldo Sandoval Flores del PT la respondió contundente, aceptando la conveniencia de tener un debate sobre la ruta de la financiera rural y la financiera del bienestar. Además planteó la voluntad de obtener más información. Le aclaró por afirmar que un mitómano es más peligroso que un mentiroso, criticando a los líderes de la oposición por sus declaraciones engañosas sobre los resultados electorales en el Estado de México, exhibiendo a la oposición como verdaderos mitómanos y mentirosos, señalándoles que están equivocados en sus posturas. Además, el diputado Reginaldo destacó el buen desempeño de la economía, la inversión extranjera y la redistribución de la riqueza, teniendo como base el aumento del poder adquisitivo, el número de trabajadores con seguro social y la creación de empleos. También hizo referencia al proceso interno para coordinar los esfuerzos de la 4T, animando a la oposición a resolver sus problemas internos para avanzar. Finalmente mencionó a la meretriz Lili Tellez para apurarla, porque está perdiendo la disputa del McPrian contra Santiago Krill. Veamos enseguida cómo Lord Longaniza, el porro favorito de Claudio X. González, es ridiculizado por Reginaldo Sandoval por arderse de los logros de AMLO con la recuperación del peso y la economía. Con su permiso, diputada. Adelante. ¿Saben qué asusta más que un mentiroso? Un mitómano. Porque a diferencia del mentiroso, el mitómano se cree lo que dice. Aquí han pasado muchos así. Creen que lo que dicen es cierto. Creen que lo que está pasando en Veracruz no amerita un estallamiento fuerte para el gobernador de Veracruz. Mil noventa personas detenidas por un delito que ya la corte dijo que no debía existir. Ultrajes a la autoridad. Y ahora con un artículo que lo han querido confeccionar a su modo, el 371 del Código Penal, los detienen. Y ahí los tienen en la cárcel. Y siguen mintiendo cuando dicen, aquí vinieron algunas diputadas y algunos diputados hace unos minutos a hablar del superpeso. ¿Saben por qué? Ya lo han explicado algunos bastante bien. ¿Por qué está el superpeso? Que por cierto, a nadie le da coraje que esté así. ¡Qué bueno que esté así y que tengamos una moneda fuerte! ¡Qué bueno! El Banco de México hace bien su chamba. Pero lo que pasa por lo que está principalmente en la moneda así es porque hay un precio que pagar por el país en el que no confían. Justo al revés de lo que los mitómanos dicen. Porque no vendría la gente si no les pagamos tres veces lo que les pagan en Estados Unidos. Esa es la verdad de las cosas. Y se dijo, oye, no hay deuda. ¡No, no hay deuda! ¿Por qué no abren su aparato, cualquiera que tengan ahí a la mano y preguntan a Google o a cualquier plataforma esas por el déficit? Pregunten, ¿saben de cuánto es? De 4.43. Eso es deuda. Aquí y en China y donde quieran. 360 mil millones de deuda lo que tienen en el gobierno en este periodo, en este año. No engañen a la gente. Ustedes mismos se la creen, las quieren engañar. Y por último, los recibos de luz en este país. Es una vergüenza que tengamos una secretaria de energía como la secretaria Nale que no hace nada por bajar por resolverlo. ¡Ah, pero eso sí! Una refinería en Dos Bocas que no refina, pero ya explota. Acaba de explotar a una pipa hace un ratito. No tienen un barril, un litro producido, pero ya está. Hay explosiones. ¡Qué desgracia del país! Y dicen que son buenos, sí, para ser pobres. Muchos. Millones de pobres. ¿Por culpa de quién? De ustedes. De nadie más. Por favor. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. Miren, creo que conviene y si aceptamos el debate en la ruta de la financiera rural, porque ahí traemos una historia larga de corrupción, desde Banrural, la financiera rural y todo lo que viene. Y si conviene que hagamos un... está la ruta de la financiera al bienestar, veamos cómo se plantea, cómo se construye. Hablamos el debate para hacerlo correctamente. Ahí nosotros no tenemos inconveniente. Bueno, pues cuando guste. Luego, tengo claridad... No hay diálogos, por favor. El senador que... Permítame el orador, ¿con qué objeto, senadora? No sé si en este... ¿Pueden hacer preguntas? Estamos en rectificación de hechos, senadora. Ya no es posible. Les recuerdo que no hay diálogos. Continúe el orador. Vamos a hacer los mejores oficios para arrancar. Hay voluntad de nosotros y de los compañeros de que debatamos eso y nos informemos. Bueno, decía este... el senador que ya se fue de... que era más peligroso un mitómano. Pero miren, que un mentiroso. Pero miren nada más. Me quedé grabada la foto de la conferencia de los tres dirigentes del PRI, PAN y PRD, diciendo que habían ganado el Estado de México. ¿Con qué tiene que ver? Pues no dijo que era más peligroso un mitómano. ¿No son mitómanos ustedes? ¿De oposición? Pues estoy aclarándoles para que quede preciso quiénes son mitómanos y mentirosos. Le pido a la asamblea, seamos respetuosos. No hay diálogos. Se enojan porque les dice uno la verdad. Continúe el orador. Se enojan porque les dice uno la verdad. Son mitómanos y son mentirosos. Y ultraderecha. Y están mal en sus posturas, en sus posiciones. Están equivocados. La economía va bien. Por eso hay superpeso. Hay una inversión extranjera directa poderosa. Vamos bien. Vamos bien. Luego, en el tema del consumo. No se cayó el consumo por la redistribución de la riqueza que hay. La gente tuvo con qué comprar, qué comer, qué alimentarse en el tema de la pandemia. Si no hubiera existido eso, estaba complejo. Luego, el salario ha subido 90% en términos reales. Ha mejorado el poder adquisitivo. Ha subido el número de trabajadores en el Seguro Social. Ha subido el número de empleos. Bueno, todo eso te garantiza el superpeso. No tengo ninguna duda de que en la economía, en lo social y en lo político vamos bien. Luego, ustedes dicen, bueno, ya arrancamos su proceso. Entonces, pues es un proceso interno para resolver quién coordina los esfuerzos de la 4T. Pues arranquen su proceso para que ver quién coordina a la oligarquía en México. A ver quién resuelven para avanzar. Ya se fue Lili Telles, pero siento que le va ganando Santiago Crin. Muchas gracias, Presidenta. Hola, muy buenos días. Estamos aquí de camino a Joputla. Vamos a tener tres eventos aquí en Morelos. Nos paramos a tomar un champurrado aquí con Doña Petra. Y les quería platicar que veníamos leyendo el periódico aquí con Paulina, que me está ayudando a tomar el video. Y veníamos platicando, algo que quisiera reflexionar con ustedes, del famoso Frente Amplio que se creó ayer en el bloque opositorio. Y se me vino a la mente una imagen. Es como si fueran una tienda de disfraces. No sé si lo captan conmigo. Pero miren, de pronto son feministas. Vienen el 8 de marzo, se ponen sus vestidos morados, salen a la calle. Y cuando se trata de reconocer a una mujer joven que ahora es secretaria de Gobernación, misoginia al por mayor. A una diputada joven, Andrea Chávez, misoginia al por mayor. O sea, ¿dónde quedó el feminismo de los que ahora las critican? Por ser mujeres, porque la crítica es por ser mujeres. O cuando dicen que son ambientalistas y se envuelven en la bandera verde para demostrar que ellos son los únicos que defienden el medio ambiente. Ah, pero tanan los árboles en uno de los municipios gobernados por ellos. Cierran la boca. O sea, se disfrazan de... Y ahora se quieren disfrazar de demócrata. En realidad, la decisión de quién va a ser la va a tomar Claudio X. González y un grupúsculo. Pero están haciendo toda una parafernalia para decir que hay una participación democrática. Para colmo usan el mismo método que le copiaron a Morena y que le copian a nuestra alianza con el Partido Verde y con el PT. O sea, ellos son el pasado, son la mentira, Dios, son el vestuario, la demagogia, la simulación. Y aquí pues lo que hay es amor a México y es un proyecto. Aquí hay proyecto, aquí hay proyecto de nación y vamos a seguir adelante. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.